Bueno, creo que ya no van a ingresar más algunos porque tuvieron que ir a un ensayo de la escolta, otros porque tienen muchas fallas en su internet, tienen por ahí inestabilidad, fallas, la luz se fue, etcétera. Yo gracias a Dios no se ha ido la luz, pensé que se me iba a ir la luz, pero no. Y pues bueno, aquí estamos. El día de hoy vamos a concluir el tema que dejamos pendiente la semana pasada en Geografía, ¿se acuerdan? Donde ya no alcanzamos a compartir las respuestas de la última actividad que teníamos pendiente. Por ahí, ¿ok? Vamos a abrir nuestro libro integrado para poder compartir y podernos acordar de lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Recuerden abrirlo en las páginas 230 y 231, donde básicamente estábamos hablando acerca de las industrias. Aprendimos que la industria básicamente es el desarrollo tecnológico en el cual se impulsan las sociedades para poder tener, o en este caso para poder procesar la materia prima y convertirla en otros objetos que a nosotros nos ayudan a poder cubrir algunas necesidades básicas. Pero aprendimos que la industria se dividía en cuantas partes. ¿Alguien se acuerda? No, en dos. Industria pesada e industria ligera. La industria pesada, ¿a qué que hacía referencia? Las máquinas. Así es, Naomi. Muy bien. A las máquinas, ¿verdad? A las maquinarias pesadas y a toda aquella cantidad de mano de obra, que es la que contamina más el medio ambiente. Y la encargada de extraer la materia prima, ¿sí? Desde su estado natural. Por su lado, la industria ligera, ¿a qué se destinaba o a qué se dedicaba la industria ligera? ¿Alguien se acuerda? La industria ligera se encargaba de extraer los, algunas materias primas y para, y vender el producto ya hecho, ya finalizado, hacia el compromiso final. Así es, muy bien. Aquí lo único, recuerden, la industria pesada es aquella que se encarga de extraer las materias primas desde el recurso natural directo y es la que contamina más el ambiente por la cuestión de utilización de maquinaria pesada y mano de obra. La industria ligera es aquella donde se utiliza menos en menos maquinaria pesada, donde ya se hace el procedimiento o el procesamiento de convertir la materia prima y ya en el producto final para dárselo al cliente, ¿sí? Y obviamente, por ende, este tipo de industria contamina menos el ambiente. A ver, dime, este... No se acuerda de mi nombre, maestra. Se pasa. Las industrias petroleras podrían ser algo de lo de pasado. Sí, así es, porque se encarga de extraer, ¿qué? Con su nombre lo dice, petróleo. Así es, petróleo, que es el material, la materia prima, ya aprendimos desde la semana antepasada que el petróleo es un derivado para poderlo convertir a otros objetos como la gasolina e incluso hasta las envolturas de galletas y demás tienen un poquito de este producto por eso es un poco tóxico. Entonces, es una materia prima como tal. Muy bien. Ahora, también estuvimos viendo, ¿verdad?, algunos productos o algunas materias principales que tienen que ver con los sectores. Sí, este sector, más que nada, nos enfocamos en las actividades económicas del sector secundario. ¿Por qué? Porque es el encargado de transformar la materia prima en un producto derivado de ella, como es el petróleo, que lo acabamos de comentar ahorita. Y este tipo de actividades son las que le ayudan a una sociedad para también poder tener un desarrollo económico y así poder llevar una vida urbana, pues, un poco más amplia. ¿Sí? Básicamente, lo que nosotros estábamos trabajando la clase pasada o nos quedamos trabajando, fue la identificación de los recuadros y así nosotros pudiéramos poder verificar de acuerdo a las características o lo que pudiéramos observar si era o se refería a lo que era la industria pesada o la industria ligera. ¿Ok? En esto nos quedamos. Lo único que hicimos fue leer y más o menos ubicar lo que íbamos a hacer, pero no lo terminamos de compartir. Dime, Regina, vi que me alzaste tu dedo. ¿Tienes alguna pregunta? Dime. ¿Página? Página 231. Página 230 y 231. ¿Ok? Dice, se le llama así por la cantidad de energía maquinaria, recursos naturales como agua, procesos más complejos de producción y recursos económicos necesarios para transformar las materias primas? ¿Es la industria pesada o la industria ligera? ¿Cuál? ¿Cuál es? En el primer cuadro. Recuerden que aquí viene, aquí viene la descripción. Permítanme, Tito. Aquí viene la descripción y en cada una de las descripciones viene un cuadrito en la parte de abajo, donde ustedes únicamente van a poner la inicial, ya sea IP, que es industria pesada o IL, que es de industria ligera, de acuerdo a las características o a lo que nosotros podamos ver. ¿Ok? A ver, ¿quién quiere participar? Yo, maestra, por favor, gracias. Ok. La primera es IP. Industria pesada. Ajá. Ok. A ver, ¿alguien más está de acuerdo con Luis Antonio, que la primera es la industria pesada? Yo. A ver, Lenin. ¿Sí? Sí, sí, es la pesada. Sí, ¿verdad? ¿Por qué nosotros en automático supimos o sabemos qué es la industria pesada? ¿En qué podemos identificar? Porque dice maquinaria. Puso maquinaria. Y... Y que dice que muestra como proceso más complejo. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos muestra, desde el simple hecho que nos dice que utiliza mucha o, en este caso, una gran cantidad de energía y maquinaria, ¿sí? Al igual que los procesos y los recursos económicos. Recordemos que la maquinaria pesada requiere de un recurso económico, o sea, dinero mayor que la industria ligera, porque se utilizan máquinas especializadas para poder extraer el... o la materia prima para convertirla o procesarla. Muy bien. Ahora, el segundo cuadro. Esta industria requiere bastante menos energía y procesos menos complejos para la transformación de la materia prima. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Yo digo que será IL. La industria ligera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Así es. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto, pues, básicamente las características de la industria pesada. Obviamente, lógica, viene la industria ligera. Ahora viene una imagen, ¿sí? Bien, aquí no nos viene el texto, simplemente viene una imagen. Una imagen de acuerdo a lo que nosotros podemos observar. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Una industria ligera o una industria pesada? Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy. A ver, ¿cuál? Es una IP. Industria pesada. ¿Por qué es una industria pesada? A ver, cuéntenme. ¿En qué se basan ustedes o qué es lo que ustedes pudieron observar? Los gigantes. Que, como podemos ver, mayormente ocupan una gran cantidad de energía en lo que son ese montón de luces innecesarias y también lo que son, lo que cuesta mantenerlo, sí cuesta algo. Y entonces yo me basé en eso para saber que era una IP. Me gusta pasar. Ok, muy bien, ¿verdad? De acuerdo a la descripción que acá nos maneja. A ver, Marlon, dime. No, es que la luz no es innecesaria si es un barco. Muy bien, ¿verdad? Lo que nosotros podemos observar son características o detalles. Por ejemplo, que cuenta con mucha iluminación, o sea, mucha energía, al igual que, como lo comentaba, creo, Marlon o Luis Antonio, no recuerdo quién fue el que dijo, de las torres. Si nosotros podemos observar, en estas torres hay un sinfín de maquinaria o se requiere maquinaria especializada para poder subir o bajar o, en este caso, para poder extraerlo, si es que estuviera en el mar, como lo menciona Marlon, ¿verdad? De ahí tenemos, entonces, la tercera es IP, industria pesada. De ahí nos vamos con la cuarta. La cuarta también es otro tipo de maquinaria, ¿sí? ¿Cuál consideran ustedes que sea IP o IL? Que yo nunca paso, maestra, que yo nunca paso. Adelante, adelante, adelante. Yo nunca paso. Es una IL. IL, ¿verdad? Muy bien, Connie, muy bien, Luis Antonio. IL. ¿Por qué? Pues, si nosotros podemos observar, la maquinaria es un poco más sencilla, menos complicada, y si podemos observar el procedimiento, el procesamiento para poder convertir la materia prima, no es tan complicada como en la imagen anterior. Muy bien. Ahora dice, esta industria está vinculada de manera muy estrecha con las actividades económicas primarias, como la minería y la extracción. IP. Yo maestra. OK. OK. Creo que es una IP. Muy bien, ¿verdad, Constanza y Luis Antonio? IP. Porque, ¿aquí cuáles son las dos palabras claves que nosotros podemos encontrar? Minería y extracción, ¿verdad? Nosotros ya aprendimos, cuando vimos lo de los minerales, ¿sí? Que también aprendimos que es una materia prima, que se encuentran en las minas, ¿verdad? Y, pues, extracción. Nosotros sabemos que la palabra extracción va definida a sacar algo de un lugar, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros podemos relacionar este hecho con la maquinaria pesada, porque ya sabemos que es la encargada de extraer o de sacar la materia prima de su lugar natural. Y, por último, ejemplo de este tipo de industria es la industria alimentaria, del vestido y el calzado, la industria del papel y cartón y la industria automotriz. Yo maestro, yo maestro, que yo nunca paso. Yo maestro. OK. Y L. Y L, ¿verdad? Sería una industria ligera. Porque, como lo mencionábamos, ya son las, en este caso, las maquinarias o los establecimientos donde se utiliza un poco menos energía y el procesamiento para la transformación de la materia prima es menos complicado que la de maquinaria pesada, ¿OK? Creo que hasta ahí no tuvimos ningún tipo de problema. Creo que pudimos identificar muy bien las características de ambas industrias. Lo único que aquí me preocupa un poquito es que se les olvida, se les olvida con mucha facilidad lo que estamos viendo. Entonces, es un poco por ahí, así como que, ay, cómo se les va a olvidar, ¿sí? Recuerden también, vimos lo de los minerales. ¿Se acuerdan algunas clasificaciones de minerales? Sí, me extraen. Están los que están en su forma natural. Están los metálicos, los semi-metálicos, los no-metálicos, los energéticos. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, ¿se acuerdan de...? A ver, vámonos mucho más atrás. ¿Se acuerdan de la migración? ¿Qué era la migración? Sí, es una forma de buscar un nuevo método, un nuevo estilo de vida dependiendo de muchas circunstancias, entre ellas fue entre la pobreza, un gobierno. Ok, por varias, por varias cuestiones, ¿verdad? Así es, pero el hecho de la migración es la acción de ir de un lugar a otro en busca de alguna necesidad o por alguna cuestión secundaria. Ahora, aprendimos el concepto de inmigrante y en migrante. ¿Se acuerdan en qué consistían e inmigrante y inmigrante? Sí, el inmigrante es la persona que va de un mismo país, que es el mismo país tuyo, hacia otro país, que no es el tuyo. Y ya cuando va a otro país, para las personas que viven en ese país, tú eres un inmigrante que no pertenece en ese país, pertenece a otro país. Sí, perfecto. Ey, pero quiero escucharlos a todos. Luis se está acordando muy bien. Ok. Pues maestra, no estuve... ¿Cuándo fue? Sí, todos estuvieron en esas clases, eh. Todos estuvieron en esas clases. Quien no se acuerde, preste la oreja, porque de eso va a venir en el examen, eh. Eso va a venir en el examen. Entonces, presten la orejita. Ahora, ¿cuáles eran algunas de las causas? Eh, ¿cuáles eran algunas de las causas por las cuales las personas migraban? ¿Se acuerdan cuáles eran algunas de las causas? Sí, el gobierno, económica, económica, política, natural, muy bien. No, 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 no. Recuerden, había causas y había consecuencias, y también había tipos de movimientos migratorios. Las causas ya las comentó ahorita, este, Luis Antonio, naturales, políticas y económicas, ¿verdad? Las naturales dijimos que eran, pues, los terremotos, inundaciones, todo lo que nosotros no podemos, este, pues, ahora sí que detener. Las políticas vimos que a lo mejor eran persecuciones, guerras, etcétera. Y las causas económicas, pues, el desempleo y los salarios bajos. Ahora, Marlon, ¿te acuerdas cuáles eran algunos de los tipos de movimientos migratorios? Externos e internos. Ok, muy bien. Externos e internos. ¿Cuáles más? Temporales. Muy bien, temporales. Definitivos. Legales. Muy bien, Naomi, legales. ¿Qué otra cosa? Ilegales. Ilegales. Político. No. No sé de qué están hablando, se me fue el internet. Ahora, ¿cómo se le llama? Faltan dos, faltan dos. ¿Ya dijeron? ¿De qué están hablando? Terminos y externos. Permítanme, permítanme. Ya dijeron tipos de movimientos migratorios. Legales e ilegales. Temporales, definitivos, internos y externos. Nos faltan dos. Cuando yo quiero, ¿cómo se le llama? Voluntario e involuntario. Así es, voluntarios y forzados. Y forzados, no es involuntarios, es forzados. Así es. Esos son algunos de los tipos de movimientos migratorios. Muy bien, si se acuerdan. Ahora, después que vimos los tipos y las causas, vimos cuáles eran las consecuencias. ¿Se acuerdan de cuando vimos qué le pasaba al niño? ¿O cómo se sentía el niño? Sí, maestra, el niño vivió en una montaña, en una casa de campaña, trazando globos. Así es, ¿verdad? Vimos que las... Dime. Dime, Marlon. No, ya no me gustó esa historia porque no hizo más. Así es, nos dejaron así picados. Pero bueno, las consecuencias de los migrantes, ¿verdad? Radicamos o concluimos en que, pues no todas las veces son buenas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos son motivos forzados y pues la familia se ve obligada a dejar su país, a dejar su casa. Y pues eso les trae tristeza. E incluso también vimos cómo los niños también pasan esa parte, ¿no? En cuestiones de ese tipo. Pero bueno, se ve que sí, si se acuerdan. Y ya pues lo más reciente fue básicamente lo que era el tipo de patrimonio. Bueno, por ahí nosotros aprendimos que el patrimonio cultural es básicamente todos los bienes que nos van heredando de generación en generación y pues que se dividen en dos tipos, en tangible e intangible. Tangible, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que nosotros podemos simplemente tocar y observar. E intangible, aquello que no podemos tocar ni podemos ver. Por ejemplo, a ver, por ejemplo. Los intangibles son mayormente algunos juegos ceremoniales. ¿Los qué? Los intangibles, si no me recuerdo, eran algunos ceremoniales. Así es, los intangibles, perfecto. Costumbres. Costumbres, tradiciones, ceremonias, modales, formas de vida, incluso hasta la comida, la música. Sí, todo eso que nos van heredando, pero que no podemos tocar, no podemos palpar. En cambio, los tangibles pueden ser lugares. Sí, lugares. ¿Cómo es? Irán, el Chichen Itza. Así es. El Machu Picchu. Uf, exacto. Entonces, ya ven, hemos visto muchos temas, pero ustedes sí se han, o hasta ahorita que pudimos observar, sí se acuerdan. O sea, sí lograron un acordarse, nada más que hay que poner un poco más de atención. Pero ya el día de mañana, pues vamos a empezar a repasar, porque recuerden que ya tenemos que empezar con el repaso. Y pues hay que echarle ganas, porque ya el viernes empezamos con nuestro primer examen, ¿eh? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No. Entra. Mande. ¿Qué examen vamos a empezar? Por ahí, ya les mandé la calendarización de exámenes, se las voy a subir al rato en el Classroom. Es el de español. El primer examen es español y el de artística, y es este viernes. El segundo es el lunes. Así es. El segundo es el de artística, y es el de artística, y es el de artística, y es el de artística.